El jugador colombiano Jimmy Chara está a punto de convertirse en jugador del Junior de Barranquilla tras no entrar en los planes del técnico de rayados de Monterrey, Antonio Mohamed, así lo dio a conocer el club cafetalero a través de sus redes sociales. Jimmy Chara está muy cerca de ser nuevo refuerzo rojiblanco. Los rayados de Monterrey y el Junior ya llegaron a un principio de acuerdo, publicó la gente del club a través de su cuenta de Twitter. Chara es un jugador rápido y explosivo, sin embargo, nunca pudo hacerse de un puesto titular en el conjunto regiomontano, en el que disputó 34 encuentros y marcó tres goles. El colombiano se suma a las bajas de Edwin Cardona e Iván Piris, quienes tampoco fueron contemplados por el técnico argentino para el siguiente torneo.